Llegó el momento de conversar, analizar y de entregarte los mejores consejos sobre cómo podemos mantener de mejor forma nuestros automóviles. Aquí comienza Entre Tuercas, un programa hecho para los aficionados de los motores y para los que desean conocer un poco más sobre ellos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entre Tuercas. Gracias. 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 tratarles lo posible dé powers de conversar un poquito de de la parte que me toca míabo gracias y compartirla a ustedes que esta cuestión lo está muy lejana. Por la cantidad de de cosas que han llegado más Chile. Por la cantidad de experiencias que han habido respecto al de 2020. Tratar de hacer un poquito más sostenibles las ciudades y la idea también es que en ozono también se replique algo muy parecido. Así que vamos a hablar un poquito respecto a este tema y bueno, como siempre también comentarte que puedes dejarnos tus inquietudes en entretuercas.radiosinergia.cl y además también recordarte que vamos a estar siempre acompañados de Servimac que además tuvimos la oportunidad al fin de probar la magnífica RAP4 porque ahora lo digo magnífica porque tuve la oportunidad de conocerla de la mano de la gente de Servimac. Quiero agradecer aquí a Carlitos Garrido que me atendió fantástico y me permitió comprobar de primera línea cómo era el conducir en esa RAP4 y la verdad que me quedé claramente sorprendido. Le agradezco ya a la Pamelita que fue la que me asesoró un poquito en esto de no me atrevía a meter las manos en la camioneta para nada para conducir lo que nos falta. Ustedes saben que siempre en vehículo ajeno a reina la desgracia. La verdad que yo preferí abstenerme de conducirla, pero sí vi ahí de primera línea, de primera fuente la vendedora de Servimac, Pamelita, que me está escuchando a lo mejor en Entretuercas, le mando un abrazo grande que de hecho tuvimos la oportunidad de compartir esta ruta que nos hizo y la verdad la sensación fue fabulosa y los vamos a compartir con ustedes también. La idea es que también nos pongamos al día respecto a estos temas. Y además de hecho es un modelo que está disponible aquí en Usurno, así que con media razón y que tiene y va a lugar con lo que vamos a conversar hoy día de electromovilidad. Así que bueno, los voy a dejar con la música para no latir los tantos respecto a estos puntos, pero los voy a dejar con la música en Radiosinergia y de regreso te cuento un poquito de este sazón, de estos temas un poquito interesantes que se vienen aquí en Entretuercas. Entretuercas Aquí del Entretuercas, bueno, estoy acá al ladito de un invitado, vino ahí raudamente a acompañarnos en este programa para un poco adentrarnos del mundo de la electromovilidad. Él es Felipe Núñez. Felipe, bienvenido y te doy la más cordial bienvenida aquí al programa Entretuercas número 104 para que más o menos te haga una idea de la trayectoria, la cantidad de programas. En algún minuto conversamos con Felipe en una etapa bastante, estábamos recién pensando en hacer algo y ahora ya, bueno, Felipe está a cargo del proyecto de electromovilidad de INACAP y cuéntame un poquito, Felipe, bueno, esta cuestión ha tomado rumbo, hemos estado trabajando harto y ¿cómo ves tú? ¿cómo ves tú aquí en Osorno este tema, este proyecto y la electromovilidad de que en Osorno? Bien, buenos días a los auditores, buenos días Cristóbal y gracias por invitarme nuevamente Recuerdo que estuve acá en el programa 85, parece que ha pasado algo, agua bajo el agua Sí, sí, harto, harto Mira, en Osorno yo creo que estamos, o sea, el tema existe, o sea, como lo planteamos la vez pasada ya hay vehículos eléctricos circulando en Osorno, hay por lo menos un cargador eléctrico me imagino que hay algunos privados que también tienen autos eléctricos hay concesionarios que están vendiendo autos eléctricos e híbridos entonces el tema está presente, o sea, Osorno está en el siglo XXI en este tema Sí, no, mira, te cuento un poquito que nosotros tuvimos la suerte el día viernes estuvimos conversando con la gente de Cero y Mac y probamos una RAP híbrida y la verdad que es como andar como esto de un cambio rotundo desde lo normal que es un vehículo a combustión a un vehículo eléctrico es un cambio pero radical, el tema ruido, el tema prestaciones, entrega potencia, entrega de torque que bueno, te cuento un poquito que para nosotros fue bastante nuevo para mí fue como cambiar de una carreta a una nave espacial al tiro inmediatamente y bueno, nosotros hemos estado un poquito harto contingente respecto al tema porque bueno, trabajamos juntos en un proyectito aquí en INACAP un proyecto que pretende marcar la historia de la región y marcar lógicamente la historia de todo lo que es electromovilidad en Chile así que por eso es importante la invitación de Felipe porque él está bastante involucrado, bastante ahí él ha participado en distintos congresos, distintas iniciativas que tienen que ver con el tema de electromovilidad ha visto mucho contenido respecto a lo que hay primordialmente en electromovilidad en OZON y lógicamente se ha dado varias variables respecto a tratar de resolver algunas iniciativas que tienen que ver y que apuntan a los vehículos eléctricos así que mira, contarte un poquito que dentro de la experiencia de las grandes ciudades que están aportando hacia la electromovilidad la tendencia en Europa es que esta cosa vaya en aumento y la tendencia también en Estados Unidos es que esta por las regulaciones de las normas de emisión y todo esto vaya a ir en crecimiento el tema de las ventas del autoeléctrico acá en Chile también se ha ido aumentando muy de a poco y esto va a ser explosivo cuando ya el autoeléctrico esté como más a la mano más a la mano del valor, del precio y más a la mano de la información porque es lo que más cuesta que la gente se eduque respecto a qué es lo que se viene hacia el futuro cuéntanos un poquito tu experiencia, tu cuento ahí respecto a estos temas de electromovilidad bueno, vengo llegando de Concepción, el día viernes pasado hubo un seminario de electromovilidad en ACAP, Talcahuano, Concepción que hubo una exposición de vehículos eléctricos del tanto de, no sé si puedo nombrar la empresa o no de Enel y de Saesa, pero digamos Saesa Frontel que está presente ya también en la región y además también precisamente de concesionarios con autos híbridos como el que tú señalas y una serie de otros vehículos eléctricos también que han de alguna forma invadido algunas ciudades por ejemplo Santiago ya uno ve digamos con los scooters eléctricos y hoy día anduve arriba de una bicicleta eléctrica tipo bicicross entonces y ese seminario estuvo presente la autoridad el CEREME de Transporte, el CEREME de Energía de la zona del Bío Bío y gran cantidad de públicos interesados entonces está el tema ya extranversal y lo que pudimos rescatar de ahí es que existen ya también asociaciones de usuarios de vehículos eléctricos en Chile y eso ya conversamos con algunas de estos representantes y lo que sucede es que tanto como bien tú señalas hay falta quizás un poco de información para el usuario común y también una pregunta que siempre se hace es cuánto cuesta un vehículo eléctrico hoy día comparado con uno normal y si uno toma en cuenta que por ejemplo que un Hyundai Elantra más o menos que es el modelo que más conocido hoy día que tiene una versión eléctrica cuesta un poco menos que el doble el eléctrico que el modelo convencional entonces todavía hay una brecha de precios que por las mismas prestaciones que el usuario está acostumbrado a ver por ejemplo el tamaño del auto, el número de asientos, si es sedano entonces pensaba que iba a pagar el doble por el mismo vehículo entonces eso le hace un poco de ruido quizás al usuario común pero la ventaja es que hoy día ya existe experiencia de manejo en Chile y el Sireme de Transporte de Energía en ese momento lo que estaba señalando es que ya existe una red de cargadores entre Concepción y Santiago entonces que tú puedes viajar tranquilamente ellos han hecho esa experiencia de viajar con un vehículo eléctrico cargando en estas distintas electrolineras o puntos de carga y eso ya hay una aplicación que también uno puede descubrir donde está el punto de carga más cercano y se espera que esa red vaya creciendo hacia el sur no sé cuándo llegará Osorno pero Osorno ya tiene por lo menos como mencioné anteriormente un punto de carga que digamos que lo provee esa es y entonces si vemos que la grande metrópolis de la ciudad o sea de Chile digamos ya tomó este tema y está creciendo es cosa de tiempo nomás en que ya tengamos una red de suministro eléctrico para el usuario común en el fondo que no se sienta que va a tener esta situación de oye me compro el auto eléctrico que me sale bastante onerosa la compra inicialmente pero después el potencial ahorro que yo pueda tener que es prácticamente un auto eléctrico gasta un cuarto de lo que gasta un vehículo convencional en términos de kilometraje por energía si lo queremos llevar a cuántos kilómetros por litro cuando estamos hablando de 15-20 pesos kilómetros entonces es bastante barato si nos acabamos una idea el otro día hacíamos una analogía una proporción si uno viajara de Osorno a Vía Manza y vuelta bueno podríamos hacerlo en un vehículo eléctrico y el costo sería equivalente a 2.000 pesos casi en energía así para que nos hagamos una idea nadie va a gastar 2.000 pesos en combustible en gasolina o en diésel lo que sea de ida y vuelta en consumo real la verdad que es tremendamente diferente y bueno los planes por lo que a nosotros nos dio a entender el ministro de transporte de la región es que los planes del transporte público hoy en día son electrificar o hibridar el transporte público en la gran mayoría de los casos si se van a postular a subsidios del Estado en este caso el Estado no va a invertir más en vehículos de combustión para que te hagas una idea para donde va la figura que pretende el gobierno en este caso impulsar de hecho a lo mejor lo va a confirmar prontamente el ministro cuando estemos nosotros en una etapa donde podamos entender un poquito de fondo cuáles van a ser las políticas públicas de aquí para adelante respecto al tema de electromovilidad y de energía sostenible ahora hay todo un cuento aquí que de repente la gente siempre tiene como el reparo del costo que tú lo comentabas pero esto es igual que los celulares pero en un principio un smart digamos un celular inteligente era un costo bastante elevado bastante elevado pero eso se aterrizó hace muy poco ya la verdad que no es muy difícil poder resolver eso ahora ya está muy accesible y todo entonces ¿irá a pasar eso mismo Felipe con los autos eléctricos? yo creo que sí o sea la introducción de nuevas tecnologías por lo que se ha visto en la experiencia mundial obedece a un comportamiento de tipo exponencial no todas pero la mayoría de las que son exitosas genera una curva tipo S uno busca una S más o menos al comienzo es lenta la penetración de la tecnología porque tiene que competir con lo convencional pero llega un punto de inflexión en que ya hay una convergencia tecnológica por ejemplo el ejemplo que tú señalas de los smartphones ya había ya había teléfonos digamos tipo smart antes de eso pero todo era una tecla y llegó la convergencia tecnológica de que las pantallas capacitivas digamos de tacto llegaron a un nivel de costos tan bajo que se pudieron integrar a este elemento y eso fue lo que produjo la explosión o sea entonces ya existían las PALM te acuerdas en la década del 90 después los Blackberry y después apareció el iPhone con la pantalla touch y finalmente se magnificó y hubo una explosión de ahí aparte exponencialmente hacia arriba y después llega una etapa de saturación donde eventualmente se estabiliza un poco el mercado y después aparecen otras tecnologías que responden más o menos al mismo comportamiento por lo tanto hoy día se piensa que todavía hay discusión entre los expertos si estamos en ese punto de inflexión o no probablemente países como europeos en algunos sillas ya hay una penetración bastante grande de los vehículos eléctricos y están desplazando la opción de compra en muchos segmentos sobre todo en segmentos de gama media alta ya se lo venden digamos porque tiene el poder que se tiene de comprar esto y con todos los beneficios que tiene un vehículo eléctrico y yo creo que efectivamente va a ocurrir eso y de hecho es importante que exista esta red de apoyo de cargas para que eso ocurra porque si tú te compras un vehículo eléctrico de hecho yo estoy en esa actividad de comprarme un vehículo eléctrico de fondo o sea predicar con el ejemplo claro entonces y estoy evaluando esa opción lo más probable es que lo haga pero también estoy evaluando o sea lo cargo en mi casa o en el centro voy a tener que pelearme en este momento casi nadie lo carga en el punto de esa porque estaré yo solamente ahí pero no sé voy a ver qué opciones qué opciones hay y también como tú decías el híbrido es un paso intermedio que no es quizás el óptimo pero para aquellos que tienen alguna conciencia ambiental sí me parece que es una buena opción y yo recomendaría en este minuto hacer el salto si pueden preferir los vehículos híbridos sí por el momento para la capacidad que tiene o las políticas que tenemos nosotros de infraestructura en Chile una alternativa de electromovilidad cercana para Chile sería el híbrido como tal y para que te haga una idea Felipe mira hace unos años atrás un vehículo a ver un Prius chiquitito un City Car digámoslo así capacidad reducida de carga de pasajero hoy en día se transforma ya en un vehículo ya más grande una RAV4 con las mismas prestaciones exactamente las mismas ya digámoslo así exactamente las mismas hablamos de 23,9 kilómetros por litro o sea igual la piensas y con un precio que tampoco está como más allá del margen porque en algún minuto conversamos cuando yo hice en ese tiempo el año 2010 el curso el Prius costaba 24 millones y la RAV actual cuesta eso la RAV híbrida o sea estamos hablando de un vehículo mucho grande y entonces te fijas que el tema del precio se condice con lo que también estamos conversando que esta cuestión de la electromovilidad se va a acercar cada vez más al precio razonable y aparte de eso que partamos de la base no necesita enchufarla claro yo creo que el Prius tiene por supuesto ventaja lo que pasa es que sigue usando combustible fósil que es el problema de base el problema de base entonces me imagino que los auditores ya conocen el concepto del cambio climático etcétera ya tenemos tornados ya en Chile producto de cambio climático claro entonces ya situaciones graves no hay otra palabra y también contribuye digamos a la contaminación digamos local no solamente planetaria sino también de tu vecindario o sea el diésel está comprobado que es cancerígeno y y tú le sumas digamos la contaminación de los automóviles que también existe ahora bueno aquí en el sur hay una contaminación por uso de leña cierto entonces tú le sumas la leña le sumas encima la combustión del tránsito entonces el tema de la contaminación es grave es grave por el cambio climático y es grave también porque nosotros respiramos el aire digamos que también que circula no podemos seleccionar qué aire respiramos en una habitación o en una ciudad o sea no tenemos esa capacidad eso lo hace a nivel pulmonar y entonces lamentablemente la salud y el medio ambiente se ha afectado claro entonces la transición hacia lo que tenemos que llegar es hacia un transporte totalmente eléctrico totalmente eléctrico y no solamente transporte yo me debería decir incluso calefacción y muchas otras cosas pero en este minuto las opciones son un paso intermedio que es lo híbrido que también son tú me podrás digamos a través me imagino que son más eficientes también en combustión entonces es una buena opción el híbrido en este minuto intermedio por lo menos para los próximos cinco años se espera que el 2030 ya incluso las políticas del gobierno es que es que al 2050 el 40% del transporte sea totalmente eléctrico yo creo que eso va a ser mucho antes pero son unas políticas que ya han impulsado un poco hacia donde está apuntando el país bueno te cuento un poquito también que aquí en Oson me tocó vivirlo ya hace poquito Servimac presenta estos nuevos modelos híbridos y lógicamente con todo el respaldo y la garantía que ofrece Toyota en este caso Servimac ofrece un test drive si tú quieres pasear si tú quieres conocer un poquito de este tipo de modelos informarte también asesorarte respecto a aspectos más técnicos bueno ándale asegura consíguete una cita ahí te vas a topar con expertos en la materia así que qué mejor que con Servimac y nos vamos con la música Felipe y de vuelta te puedo contar un poquito más de algunos aspectos de estas pruebas que hicimos nosotros de acuerdo en compañía de Felipe que nos va a contar un poquito primero voy a preguntarte tres cositas que a lo mejor son importantes y que a lo mejor hay gente que tiene la duda quién quién es este señor porque es el invitado importante y es importante aclarar Felipe cuéntame un poquito cuál es tu primero tu tu función en este en este en este nuevo proyecto y cuéntanos un poquito la visión respecto a este proyecto y qué espera Inacap de la mano de este proyecto y por otro lado desafíos que tienen que ver con el aporte académico que tiene este proyecto bien ok voy a presentar entonces mi nombre es Felipe Núñez soy ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Concepción y trabajo en la Universidad Tecnológica de Chile Inacap en la sede Osorno como director del proyecto FONDEF número 18 2379 que están codificados los proyectos de CONESIT esto pertenece a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología que es un proyecto de investigación y desarrollo es un proyecto científico que en los cuales las universidades postulan a fondos públicos para poder financiar proyectos de investigación en temas científicos y tecnológicos que tengan una repercusión o un uso final en la sociedad o sea no es solamente generar un paper o una publicación o una investigación sino que los resultados de este proyecto de investigación tienen que generar productos o servicios en la sociedad en el país que sea un aporte en el fondo a la región que sea un aporte a la ciudad en este caso y que sea un aporte al medio en Chile claro entonces es un doble desafío porque por ejemplo para sin investigación de desarrollo tú tienes los fondos de financiamiento de Corfo por ejemplo y una serie de otros que están netamente son de fomento productivo pero en este caso previa a esa etapa de transferencia tecnológica hay una etapa de investigación y desarrollo y por lo general lo hacen las academias entonces nosotros nos adjudicamos como universidad tecnológica este fondo por más de digamos que en el fondo el proyecto total son 320 millones de pesos y lo cual el estado financió 200 aproximadamente y esto también se cofinancia con empresas que son los primeros usuarios de este potencial resultado o tecnología que nosotros podamos desarrollar ¿puedo mencionar a las empresas? Sí Bueno las empresas que nos acompañan son Coprincel de acá de la zona que es altamente reconocido ¿cierto? que y también tiene digamos flotas de vehículos eléctricos ahí te voy a explicar un poco nuevamente de qué se trata el proyecto y nos acompaña también es un gremio de panaderos de Santiago uno de los más grandes que es Indupan entonces ellos también tienen flotas de vehículos no eléctricos pero o sea tienen flotas de vehículos convencionales esa tiene algunos eléctricos y esa esa por supuesto nos acompaña con su flota de vehículos entonces dije Coprincel tiene vehículos eléctricos me parece muy ok pero Coprincel va a tener por lo menos uno nosotros vamos a reconvertir bueno pero esto nosotros tenemos que ellos aportan vehículos convencionales a nosotros a través del taller precisamente que dirige Cristóbal y quiero también mencionar que Cristóbal es ingeniero que va a ser una parte importante del proyecto con nosotros que significa reconvertir estos vehículos que aportan a estas empresas a vehículos eléctricos para que nosotros como académicos podamos realizar las pruebas digamos científicas y tecnológicas en estos vehículos reconvertidos entonces esto también es súper importante Cristóbal entonces no solamente digamos está aquí en la radio sino está aportando estamos subiendo la electromovilidad hace mucho rato y la verdad que bueno yo en la radio muchas veces tengo la oportunidad de conversar respecto a este tipo de proyectos este tipo de avanzada la conversión del vehículo no es como lo principal del proyecto pero sí es parte importante porque con eso probamos el modelo claro y aquí también debo señalar que nuestro nuestra participación como universidad nosotros somos los primeros beneficiarios adjudicados a estos fondos también nos acompaña la Universidad de Chile con toda la capacidad académica que ellos tienen la experiencia ellos realizan todo este análisis matemático de los modelos de inteligencia artificial que vamos a proponer para administrar estas flotas de vehículos porque finalmente es un proyecto conjunto multidisciplinario y que ha tratado de integrar diversos actores públicos privados de distintas digamos tecnologías y experiencias disciplinarias como mecánica en tu área automotriz eléctrica en la mía etcétera hay otros también informática que nos acompaña entonces yo bueno yo particularmente soy el director de toda esta orquesta entonces hay que hacer que suelen todos digamos afinados digamos no es fácil se coordina todo a Felipe le toca rabiar conmigo si más hay alguna discusión hemos tenido pero bueno pero el espíritu siempre esto es de equipo también las instituciones también debo señalar que también la universidad tecnológica no tiene tanta experiencia universitaria como si lo tiene su centro de formación técnica más de 50 años y su instituto profesional por lo tanto esto fue un gran paso para la universidad tecnológica de Chile y NACAP porque es uno de los primeros fondos adjudicados en esta materia digamos a través de CONICID y de máxima de esta magnitud hasta el momento entiendo que es el fondo estatal más grande aportado a la electromovilidad aparte de los buses eléctricos que se los compra en Santiago para el San Santiago entonces tenemos una gran responsabilidad y hemos todos ido aprendiendo tanto nosotros como académicos también la institución y NACAP también se ha tenido que ir adaptando un poco a esta nueva dinámica y que aporta por supuesto el proyecto universitario que está creciendo fuertemente y que esperamos que siga en esa misma línea porque hemos demostrado que tenemos no solamente el potencial sino también la capacidad de ejecutar esto y así ya llevamos más o menos seis meses del proyecto y estamos pronto a inaugurar un evento que tú seguramente lo vas a mencionar más adelante en el programa y estamos bastante contentos con tener esta oportunidad y sobre todo en regiones en Osorno y desde aquí hacer esta investigación y desarrollo en complemento con Santiago Concepción y otras zonas pero nosotros somos como Osorninos los que tenemos el proyecto que nos hagamos una idea de la magnitud que tiene o del potencial que tiene este proyecto es que las grandes soluciones en electromovilidad van a nacer aquí en Osorno sin duda con esta iniciativa y probablemente esto de pie para crear soluciones que también en el medio sean un importante aporte en las empresas que también se suman al tema de electromovilidad también permite que conozcamos de primera línea este tipo de tecnología así que por ese lado es el desafío que yo creo que nosotros nos aportamos como académicos en este caso y por otro lado aportamos también a que la gente se informe porque muchas veces la gente opina desde lo que me dijeron o desde lo que vi en las noticias o desde lo que yo vi en Youtube o desde lo que yo he visto en las redes sociales pero no hay una información muy clara respecto a cuál es el aporte real cuál es lo que nosotros queremos apuntar también a tratar de trasladar esto a que esto está a la mano no está tan lejos y Felipe cuál es el desafío con este proyecto cuál es qué es lo que se espera a ver lo que sucede es que como mencionamos anteriormente la problemática con los autos eléctricos en este minuto es que si bien los autos eléctricos existen desde la época de Edison de hecho fue uno de los precursores junto con incluso con Henry Ford en inventar los primeros autos eléctricos pero después vino todo el tema del petróleo la primera y segunda guerra mundial etcétera se desarrolló el petróleo y ahora a la luz de lo que comentábamos anteriormente del cambio climático digamos esa problemática surgieron hubo un renacimiento del autos eléctricos y ahora se está consolidando también nuevamente una convergencia tecnológica como es por ejemplo la computación y la informática entonces porque van de la mano hoy día el autoeléctrico es un computador con ruedas básicamente entonces pero eso es el vehículo pero está asociado a un crecimiento urbano que tiene que ver con cómo se va a cargar ese vehículo porque hoy día tenemos una una plataforma de suministro de petróleo y benzina y todos sus derivados bastante extensas o sea si tú te quedas sin benzina tiene más o menos 10 minutos por lo menos una estación cercana cierto entonces incluso puedes llegar empujando el auto quizá a un servicentro pero eso no ocurre hoy día todavía con los autos eléctricos donde lo cargo entonces la solución hoy día es que una de las soluciones es que se pueda cargar en la casa tú puedes comprar tu auto eléctrico y lo cargas en la casa que es lo más usual de hecho la gente que tiene vehículo eléctrico y más experiencia como los que conocí en Concepción que ya tienen algunos vehículos eléctricos que lo ocupan lo cargan con unos 3.000 pesos el fin de semana y andan toda la semana porque es un uso residencial o sea 20 kilómetros diarios para ir a la pega etcétera entonces no tiene mayor problema pero eso a nivel residencial pero cuando tú tienes una empresa y tienes una flota de vehículos y ya es más complejo porque no vas a cargar los vehículos en la casa porque son vehículos digamos que tienen un fin comercial y lo que se ha demostrado es que para fines comercial o uso intensivo de los vehículos eléctricos su autonomía disminuye y es parecido al fenómeno que ocurre con los celulares que después de 2 años más o menos ya te das cuenta de que no está durando la batería un día te das cuenta que empieza a durar menos entonces hicimos una degradación de la batería porque son finalmente elementos químicos entonces por ejemplo si te decían que el fabricante garantizaba 8 o 10 años de vida útil de la batería de un vehículo eléctrico ciertos estudios dicen que bajo un uso intensivo dura más o menos la mitad entonces ¿y eso por qué? porque depende mucho de los ciclos de carga y descarga etcétera cómo se carga la velocidad que se carga etcétera una serie de otros fenómenos que ha ido mejorando por supuesto pero ese problema está entonces si tú como usuario de vehículo eléctrico y tienes una flota de vehículos por ejemplo estas empresas que mencioné Copincenza ESA y Dupan entre todos juntan aproximadamente 800 a 900 casi 1000 vehículos entre los tres entonces tú tienes una gran cantidad de energía almacenada son baterías suponiendo que son todos eléctricos hagamos ese escenario entonces si tus baterías van a durar 10 años bueno quizás el vehículo no dure 10 años porque generalmente la empresa lo renueva mucho antes porque se desgastan en otras partes el amortiguador el freno el carrocería etcétera pero si tú esperas que tenga un rendimiento por lo menos de 2 a 5 años digamos más o menos razonable entonces ¿cómo garantizas todo eso? entonces nosotros lo que pretendemos hacer con este proyecto de investigación es precisamente hacer un estudio efectivamente ¿cuál serían las potenciales degradaciones que tendría una flota de vehículos como flota como total no solamente por vehículo para eso están estos escenarios matemáticos y por lo tanto determinar cuál es la mejor opción para poder manejar estos vehículos porque también finalmente esto depende mucho de cómo se conduzcan también los vehículos eléctricos por la experiencia que mencionaba la gente que estaba en el seminario de Concepción decía que si tú eres un usuario desordenado para manejar lo más probable es que llegues a la casa sin carga y eso es porque no vas a hacer uso del refinador regenerativo vas a tener los neumáticos desinflados no vas a mantener el 80% de carga todos los días entonces vas a ser un usuario descuidado si eres así lo más probable es que el vehículo eléctrico no sea para ti todavía pero si tú haces todo lo contrario a lo que acabo de decir mantenerlo digamos todas estas variables en óptimo estado lo más probable es que aumentes tu rendimiento entonces hay una serie de variables y hoy día con algoritmo de inteligencia artificial uno puede administrar muchos datos en forma simultánea y eso es lo que estamos aplicando entonces como modelo de inteligencia artificial al uso de autos eléctricos bajo el concepto de flota y eso es lo que le interesa a las empresas efectivamente ok vamos a recambiar o no nuestra flota convencional a vehículo eléctrico ya ok es cosa de ir a concesionario comprarlo todo y ocuparlo no, no es tan así o sea lo puedes hacer pero si otra si otra empresa hace lo mismo y utiliza nuestro nuestro sistema que eventualmente en un par de años más va a salir al mercado lo más probable es que la otra empresa tenga cierta ventaja sobre su activo el activo que digamos que también se deprecia en términos contables pero no queremos no solamente que se deprecie en términos contables sino que se deprecie físicamente y que finalmente no sea útil para que no hagamos ni idea el valor de un auto eléctrico bordea los 20 22 millones de pesos al menos ese promedio 24 porque no me hago una idea más o menos en general un vehículo eléctrico el precio de una batería puede costar hasta entre 8 a 9 millones de pesos solamente la batería imagínate si eso le acortamos la vida útil a la mitad igual la piensas o sea y además de eso no saber con certeza cuánto cuánto cuando va a empezar a degenerarse y cuándo va a empezar a tener inconveniente porque partamos de la base que el precio del recambio de la batería es muy complejo partiendo de la base de que la batería cuando tú le cambias este elemento que no es fácil de cambiar requiere de un servicio que es complejo desde el punto de vista técnico y requiere también de un recambio que probablemente ese nunca va a recuperarse o sea esa inversión que tú vas a hacer por el cambio de la batería jamás la vas a recuperar entonces son 8 millones de pesos o 9 millones de pesos que tú tienes que pensar que en algún minuto lo vas a perder claro pero la idea por ejemplo si tú tienes en el mismo ejemplo que das tú 20 millones de pesos promedio digamos que cueste un vehículo eléctrico y tú tienes 10 aunque en el fondo eres una empresa que tiene una frota de vehículos por lo menos tienes 10 ya estamos hablando de 200 millones de pesos que tienes invertido exactamente y al segundo año resulta que tus baterías están todas degradadas o sea vas a tener que nuevamente invertir 100 millones de pesos al segundo año y no sabías porque digamos entonces ¿cómo administras tú entonces eso? como tu energía total almacenada entonces nosotros lo que pretendemos hacer y de hecho lo estamos haciendo nos metimos en esto porque sabemos hacerlo entonces creemos que vamos a hacer un aporte no solamente al usuario sino también a las empresas a las empresas y eso es lo que esperamos que finalmente las marcas más reconocidas también como estos son proyectos científicos que finalmente vamos a tener publicaciones vamos a tener digamos una serie de otras difusiones esperamos que finalmente aportar y que lo ideal sería que una fábrica digamos nos comprar el modelo a eso queremos aspirar pero para ello tenemos que pasar toda esta etapa son dos años de desarrollo investigación y desarrollo por lo tanto creemos que hay una hay una problemática un poco no sé si encubierta pero que está bajo una capa digamos no es la más obvia hoy día tú me puedes decir ah pero si todos los vehículos dicen cuánto le queda de carga si ese es cierto pero cada vehículo dice su carga pero tú no tienes la sumatoria de todos tus vehículos entonces cuando tú vas agregando el elemento esto ya tiene un comportamiento sistema entonces tienes que verlo como un comportamiento empresa global claro correcto entonces esto es orientado a las empresas a las empresas grandes digamos que tienen hartos vehículos también obviamente la pyme y finalmente un usuario común igual puede eventualmente hacer uso de esta tecnología pero lo que está apuntando como también como transferencia tecnológica hacia la sociedad es a mejorar y también incentivar o sea es decir mira tu inversión a recambiar tu flota de vehículos convencionales de combustión hacia eléctrico tu inversión va a estar de una forma no sé si garantizada pero por lo menos va a ser más informada de cómo se va a comportar tu flota completa en términos de recarga y carga y esa esa es la ese es el aporte es un poco más complejo digamos que solamente ver y aparte que también los estimadores de carga también son estimadores no son cálculos porque normalmente es una cosa muy técnica pero tú solamente puedes leer un par de variables nomás y después sacar unos cálculos entonces hoy día hay formas más precisas de estimar incertidumbre la idea es poder prever una toma de decisiones futura prever un recambio de baterías prever la ruta más eficiencia en términos de energía que es la salud la salud el mejor remedio es la prevención en el fondo es cuidarse es anticiparse a la enfermedad es una herramienta que sea eficaz en esa situación claro y eso es lo que se busca con los proyectos y eso se extrapola no solamente a vehículos sino que hablemoslo así en términos globales puede dar para mucho más claro por supuesto si tú ves yo tengo formación digamos de ingeniero en la industria en la industria productiva y resulta que hay el mejor mantenimiento en el mantenimiento predictivo o sea estimar cuántas horas le quedan de uso a esa máquina y anticiparse al cambio de rodamientos o lo que sea porque una vez después ocurrida la falla tienes que hacer un mantenimiento reactivo que probablemente no tenga los repuestos etcétera imagínate los alcances bueno aquí nos queda harto se ve bastante interesante todo lo que pretendemos hacer pero la idea es que también quedemos como en la esfera que viene más adelante Felipe que se viene más adelante con respecto a todo este cuento que se viene que se pretende que se busca te refieres al proyecto o te refieres en general a tu visión y en general al proyecto quizás bueno veámoslo el proyecto obviamente tenemos que terminarlo adecuadamente hasta ahora vamos bien vamos totalmente en plazo todos estamos muy entusiasmados estamos pronto a hacer algunos a cumplir algunos hitos es difícil coordinar tantas variables de repente como como director digamos en distintas ciudades etcétera pero pretendemos de que esto se finalice al 2021 y de ahí podemos postular nuevamente los fondos que son para el escalamiento un apalancamiento de fondos también hay una segunda etapa también que están consideradas en estos procesos y que nos va a permitir precisamente llegar a un punto de comercializar eventualmente el producto y servicio que estamos desarrollando entonces eso ya está pensado más a futuro pero como dicen los futbolistas partido a partido hay que ir avanzando en esto o sea y hay que pensar en el próximo partido no más exacto claro y y a nivel bueno para donde va digamos la industria es evidente que primero tiene que existir una cobertura una cobertura digamos que efectivamente la electromovilidad llegue a ser normal eso va a ocurrir inevitablemente por lo tanto no estamos hablando así como del año 3000 sino estamos hablando de los próximos 5 o 10 años más este tema va a ser común y va a generar otros problemas de hecho también tenemos un grupo de investigaciones aquí en en acá en Pozorno tenemos un grupo de investigación eléctrica se llama GIEC el grupo de investigación eléctrica y ya desarrollamos un proyecto interesante de investigación del impacto de la de la electromovilidad en la red de distribución eléctrica lo hicimos conjunto con SAESA también entonces como eléctrico nosotros nos interesa también investigar cuál es el efecto aguas arriba digamos de quién va a suministrar esto porque imagínate Cristóbal que qué es lo que en términos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder toda esta energía que está hoy día de alguna forma fluyendo por las ciudades es energía que estaba almacenada en los combustibles cierto o sea combustibles fósiles está almacenada digamos bajo la tierra en Arabia Saudita durante millones de años que qué es lo que es en el fondo son bosques prehistóricos que crearon por sedimentación durante millones de años compactados alta presión entonces se transformó en petróleo toda esa materia orgánica y nosotros estamos liberando esa materia orgánica esa energía que en el fondo también esa energía yo le digo a mis alumnos si los autos son solares y me dicen que no pues son de petróleo yo le digo que no pues son solares pero cómo profe entonces simplemente porque esa energía es producto de la fotosíntesis de esta de esta materia orgánica prehistórica que esa para generar fotosíntesis necesita energía externa y esa es la propuesta del sol por lo tanto el sol eso que que energizó estos bosques prehistóricos esa quedó almacenada estamos liberando esa energía aparte de la radiación solar que tenemos hoy estamos entregándole más energía a la atmósfera y por eso que los eventos climáticos son más agresivos porque tienen más energía eso es como un resumen digamos del fenómeno de la problemática pero el problema que tenemos entonces cómo llevamos esta energía que hoy día está en los combustibles y la llevamos a los cables eléctricos ¿me explico? sí, sí entonces es un problema porque en el fondo porque en el fondo estamos lo que mejoramos por una parte el medio ambiente lo tiramos por la borda consumiendo este tipo de combustibles o sea lo que sucede es que hay una cantidad de energía que sigo por decir 100 100 litros de benzina que eran litros digamos estaban en un envase digamos de volumen y lo estamos ahora llevándolo a a electrones claro y una una razón por la cual es más barata a nivel técnico si hay usuarios me imagino que los auditores tuyos son bastante técnicos ¿cierto? sí, sí entonces uno de los fenómenos de por qué es imposible que el petróleo y toda su industria le gane digamos a la automovilidad es simplemente porque es más barato transportar algo más liviano que algo más pesado y del modelo del átomo de Bohr el peso de un átomo está concentrado en 1,99 1,999 millonésima en el núcleo en el núcleo y los electrones prácticamente no tienen masa por lo tanto es más barato transportar electrones que transportar átomos completos y eso es lo que hacemos nosotros cuando reportamos un litro de benzina reportamos el átomo completo toda la molécula digamos de petróleo hay que pescarla debajo de la tierra extraerla transportarla en barco llevarla acá refinarla etcétera y después transportarla en camiones hacia la electrolinera y de ahí bueno todo ese proceso es más fácil transportarlo a través de cables porque los cables digamos no transportan átomos transportan los mismos electrones el mismo cable el mismo metal que se van transmitiendo así como una onda la energía por eso que es más barato porque es más eficiente finalmente entonces esa problemática energética de volumen de energía imagínate de qué grosor van a tener que ser los cables para transportar todo eso entonces ahí hay un fenómeno que es para los eléctricos eléctrico ojo que no se van a quedar sin pega o sea los eléctricos van a estar llenos con mucho más pega de aquí para adelante yo creo que va para allá el desafío Felipe mira te voy a contar que para cualquier problema técnico que tú tengas en tu automóvil ya sea Toyota Volkswagen en Citroën todos estos vehículos que representa Servimac tenemos servicio técnico garantizado aquí en McKenna 1659 y 1664 te vas a encontrar con servicio técnico de alta gama por lo menos acá en Osorno y te lo puedo dejar más que claro que es el mejor que hay a nivel nacional así que no solamente lo dice lo dice lo dice el usuario Osornino esto es a nivel nacional hay estadísticas que lo avalan así que anda a la segura con Servimac chiquillos lamentablemente estamos como casi al filo nos queda prácticamente nada de programa y vamos a dejar un último 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 dato y con eso cerramos y te voy a contar un ratito Felipe más ratito de vuelta de la música aquí en Radio Sinalia nos queda reponquito de programa Felipe para contarte un poquito lo que me tocó vivir a mí en Servimac fui el día viernes como te contaba estuve con Pamela me contaba la Pamela y Carlos también me entregó un manual digamos un catálogo de este vehículo la RAV que tiene varias versiones aproximadamente no sé yo estimo por lo menos unas tres versiones híbridas ya como base y la que probamos nosotros era la versión intermedia ya con cámara de retroceso con una cantidad de tecnología increíble que me sentí como una nave espacial y ahí estuvimos en algunas imágenes y en la primera etapa cuando movemos este auto va en fase eléctrica va en fase eléctrica y cuando ya la Pamela sobrepasa los 40 km por hora se activa el otro motor o sea todo el rato que estuvimos en la parte hasta el semáforo la etapa base no sobrepaseando los 40 km por hora este vehículo andaba en fase eléctrica todo el rato ya no teníamos ningún ruido ninguna percepción de que estaba el motor funcionando teníamos el climatizador teníamos todo andando bastante grande la pantalla si una pantalla de 8 pulgadas bastante grande es touch todo touch la mayoría de las cositas uno que otro botón yo creo que en algún minuto va a desaparecer todo este tema de botoneras que hay en el vehículo y de hecho si tú te fijas en la parte central hay transferencia de energía en este minuto de de las baterías a los motores eléctricos estábamos esperando nosotros el verde y lógicamente que para el caso ella nos mostraba que todo esto no se percibe casi es imperceptible al moverse la verdad la verdad que en esa fase está todo eléctrico todo eléctrico en ese rato cuando se sobrepasó los 45 kilómetros por hora ahí ahí está el catálogo que me pasó Pamela son como 6 o 7 versiones que hay disponibles y para el gusto que tú quieras y para el precio que tú quieras es una oferta no son no son y me imagino que a todo a nivel nacional debe ser lo mismo pero acá te permiten probar el vehículo trae una caja CDT espectacular porque tú no sientes ni siquiera los intervalos de cambio y recién ya cuando sobrepasamos los 45 kilómetros por hora nos encontrábamos recién con la activación del motor en etapas de recarga inclusive cuando la Pamela frenó sentimos la regeneración de energía ya porque el auto como que tú dejas de pisar y hace la acción de antes te voy a preguntar porque este no es enchufable entonces ¿cómo se carga la batería? no, no olvídate esto se recarga por el mismo motor ahora te doy más o menos una idea el motor de combustión de este vehículo es una evolución que tiene Toyota espectacular muy limpio un motor de 2000 cm3 pero para la entrega es equivalente más o menos a un vehículo de casi 3.5 cm3 un motor grande o sea con la entrega la reacción el torque es muy potente muy rápido y la sensación que tú sientes es como que a mí me ha tocado andar con vehículos grandes potentes y es la misma sensación y un auto me mostró un motor no muy grande chiquitito muy bueno así que le mando saludos a la gente de Servimac oye yo sabía que tú tenías algo bien especial que contarnos que tiene que ver con una invitación cuéntanos sí para no dilatar más el momento el área mecánica al cual tú perteneces está invitando a un seminario de electromovilidad donde van a ver algunos exponentes que han estado en el extranjero entregando su experiencia en esta visión digamos de cómo está la tecnología en Europa y también vamos a tener la inauguración de nuestro taller de electromovilidad del proyecto FONDES 181379 o sea nosotros como proyecto necesitamos un espacio para poder trabajar y para poder reconvertir los vehículos como lo que tú estás a cargo y vamos a tener entonces la oportunidad de mostrarle digamos a mostrar en sociedad un poco lo que hemos desarrollado hasta el minuto que yo creo que es un hito importante en la ciudad porque es el primer taller de electromovilidad como tal y que no viene del programa de estudios aún porque NACAP tiene algunos programas de estudios donde digamos tú puedes explicar mejor esa parte pero ya tiene algunos talleres de electromovilidad en otras ciudades en Santiago en Concepción que están ahí esperando que se implementen los programas de estudios de electromovilidad nosotros un poco adelantando un poco los hechos ya tenemos vamos a tener un taller para electromovilidad exclusivo con todas las medidas de seguridad para trabajar con baterías implementado en Osondo si equivalente bueno para que te haga una idea Felipe esto ya no es un taller como tal sino que es un laboratorio un laboratorio de electromovilidad muy diferente a lo que hay en otra C porque estamos hablando de equipamiento top de línea y lógicamente donde vamos a tener nuestro centro de operación en el proyecto y esperamos inaugurar este jueves este jueves el día de mañana el seminario parte de las 9 y media la acreditación y vamos más o menos a las 12 y la inauguración de este taller laboratorio como bien tú señalas bueno chiquillos se nos va el programa lamentablemente y te agradezco Felipe que nos haya acompañado nos faltó hora nos faltó tiempo se nos hizo cortito y agradecerle la sintonía a todos los que nos están escuchando aquí hoy día miércoles tarde para que también acompañarnos el próximo miércoles con otro tema interesante aquí en Entre Tuercas y no te olvides de que me puedes escribir en entretuercas arroba radiosineje.cl y cualquier duda yo estoy atento ahí a cualquier temita que tú quieras abordar nos vemos el próximo miércoles un saludo gracias Nico nos vemos las ruedas dejaron de moverse te contamos un poco más de cómo mantener en mejores condiciones nuestros automóviles y cómo sacarle el mejor provecho esto fue Entre Tuercas